hola amigos de youtube cómo están espero que estén muy muy bien bienvenidos a este nuevo curso de el canal amigos así es el día de hoy vamos a iniciar este nuevo curso como lo pueden ver en pantalla y como lo pueden ver en la miniatura y en el título del vídeo el día de hoy iniciamos un curso jason desde cero así es amigos el día de hoy vamos a iniciar pues a aprender más que nada qué es jason cómo se utiliza para qué sirve a lo largo del curso obviamente vamos a estar haciendo pequeñas ejemplificaciones de este formato así es porque bueno todos sabemos que jason es uno de los formatos de código que se ha utilizado en los últimos años y por eso es que precisamente decidí realizar este pequeño este pequeño curso sin comentarles que este va a ser un curso pequeño va a ser como un mini curso exactamente cuántos cuántos vídeos van a ser de este curso no sé no tengo idea ahorita pero sí creo que va a ser un curso bastante corto aproximadamente unos entre 20 y 25 capítulos bueno pues simplemente dejo este vídeo amigos como introducción y para comentarles los requerimientos de este curso no se preocupen que como ustedes lo saben es un curso de jason desde cero requerimientos bueno pues un poco de conocimientos de lo que es javascript javascript hay un curso desde cero en este canal también lo pueden ir a buscar y también un poco de conocimiento en lo que es toda la programación web a toda la programación web me refiero pues a el lenguaje de programación html me refiero tal vez un poco de conocimiento nada más del lenguaje xml e incluso pues algún que otro lenguaje que esté relacionado con html pero les repito es un curso desde cero así es que todo lo vamos a ir explicando poco a poco si ayuda mucho que tengan un conocimiento básico en lo que les mencioné html javascript esencialmente y bueno pues si ustedes ya son avanzados en esto y no conocen nada desde no conocen nada de jason bueno pues no se preocupen que lo vamos a aprender aquí juntos amigos pues espero que estén tan emocionados como yo por este nuevo curso espero que le den like a este vídeo ya saben que los likes ayudan mucho a que podamos seguir subiendo vídeos a que podamos seguir viendo qué tipo de cursos les gusta qué tipo de cursos no les gusta y bueno pues eso ayuda mucho a detectar qué contenido subir por ahora amigos es todo espero que estén emocionados como yo les vuelvo a repetir y pues nada no olviden dejar sus likes compartir este vídeo suscribirse y nos vemos en la próxima bye y